Muy buenas, saludos, bienvenidos a Diagnóstico una semana más. ¿Saben que en España caminamos unos 6.500 pasos al día? No es mucho, está muy lejos de los 10.000 que recomienda la OMS, pero aún así eso quiere decir que cuando tengamos 50 años habremos caminado nada menos que unos 118 millones de pasos. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues para que se hagan una idea de lo importante que es la forma de caminar, la pisada, la marcha en definitiva. Para hablar de todo ello, de las lesiones que se pueden derivar de una mala pisada, de cómo prevenirlas y de las soluciones que podemos encontrar, vamos a hablar hoy con multitud de expertos y especialistas en la materia. Entre ellos, nuestro invitado es el doctor Víctor Alfaro, especialista en podología deportiva y biomecánica de la marcha en Olimpia. Yo creo que para todas las personas, por lo menos una vez en su vida, deberían ver si su forma de pisar tiene algo que ver con una lesión que está teniendo o con una lesión futura, que es lo más importante. O sea, es decir, ya cuando acumulas bastante experiencia, ves a alguien andar y ya casi puedes predecir sin bola de cristal lo que le va a pasar. Bueno, enseguida estamos con él. Antes arrancamos diagnóstico, como siempre, con un rápido repaso por la actualidad de la semana en menos de tres minutos. España dice adiós a las mascarillas obligatorias en el transporte público. El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto de 19 de abril de 2022 que regula el uso de esta medida de protección en base a los buenos datos epidemiológicos del COVID-19. Vivimos un momento de enorme estabilidad y una clara tendencia a la baja, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El fin de la obligatoriedad afecta también a ópticas, ortopedias y establecimientos de ventas de audífonos. Es un paso muy importante, porque el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada, una hoja de ruta fase a fase, paso a paso, para ya volver, como ya estábamos en la práctica, normalidad. En centros sanitarios, residencias de mayores, farmacias y botiquines, habrá que seguir llevándola. El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús simulará la respuesta a distintos tratamientos de niños y adolescentes con leucemia en gemelos virtuales. Es Leucodomic, un proyecto de investigación para predecir la evolución de la enfermedad sin la intervención directa del paciente. Se evitan, por tanto, posibles toxicidades y se reduce el riesgo terapéutico. Es la primera vez que estos gemelos virtuales se incorporan a la leucemia infantil. Será en un primer paso con un centenar de casos, previos al estudio clínico. Si el proyecto es exitoso, los oncólogos podrían aplicarlo en cuatro o cinco años. Por primera vez, un estudio demuestra que el Parkinson afecta de forma distinta a hombres y mujeres. Se trata del proyecto Copadis, de la Sociedad Española de Neurología, publicado en el Journal of Clinical Medicine. Prueba que síntomas como la depresión, fatiga y dolor son más frecuentes en féminas, mientras que la disminución de la expresión facial, la rigidez y los problemas del habla son más comunes en varones. Muchos problemas de salud comienzan en los pies, en nuestra forma de caminar. Cómo pisamos y cuánto pisamos determina posibles dolencias no solo en el pie, sino en el tobillo, la rodilla, la cadera o la columna vertebral. Sería recomendable e imprescindible, en el caso de personas que hacen mucho deporte, someter nuestra pisada a un especialista al menos una vez en la vida. Con ello se puede no solo curar posibles patologías que ya tengamos, sino prevenir futuras lesiones que acabarán llegando antes o después por nuestra forma de caminar. Hoy vamos a hablar de la importancia de la pisada con diferentes especialistas, entre ellos el doctor Víctor Alfaro, especialista en podología deportiva y biomecánica de la marcha en la Clínica Olimpia y responsable de podología en el Real Madrid. Doctor, normalmente prestamos poca atención a la forma en la que caminamos, como si no fuera demasiado importante, pero sí lo es, ¿verdad? Y tanto es de los gestos, junto con respirar, de los que más vamos a hacer, que estamos permanentemente caminando. Y bueno, tanto es así que una persona normal no deportista va a dar unas cuatro vueltas al mundo andando. Eso es lo que va a dar cualquiera de las personas que nos está viendo. Entonces, claro, cualquier pequeño mal gesto repetido tantos millones de veces tiene una consecuencia evidente, no en el pie, sino que al final el pie, yo siempre hablo que es como si fuera el cimiento de una casa. Entonces, si los cimientos están mal, pues acaban afectando al tejado muchas veces. Claro, porque igual que todos entendemos que una mala mordida, ¿no? Cuando vamos al dentista te puede producir otro tipo de efectos para tu salud, una mala pisada también puede deteriorar tu salud, no estrictamente en los pies, ¿no? No, no, no es que pueda, es que pasa, vamos, y además es causa-efecto, lo que pasa que es verdad que no es inmediato, o sea, tú empiezas a pisar y aunque pises mal no vas a dañar tu rodilla en unos pocos pasos, necesitas unos cuantos millones de pasos, pero cualquier gesto mal hecho en el pie tiene incidencia directa en la rodilla, en la cadera, en la columna. Posiblemente si decías, ¿qué es lo que más sufre por culpa del pie? Pues yo te diría que es la rodilla. La rodilla es una estructura que está pensada para moverse tipo bisagra, o sea, flexión, extensión, no para tener movimientos laterales. Cuando el pie le obliga a que lateralmente se mueva más de la cuenta, es muy habitual ver un pie que aplanas mucho el pie y te estás castigando tu zona externa de la rodilla y te quedas sin cartílago, sin menisco y tiene mucha repercusión. No sé si se puede hablar de algún tipo de paciente prototípico, un perfil de paciente habitual que tenga problemas de pisada, más mujeres que hombres o viceversa, más en una edad que en otra. Lo normal es que el pie empiece a quejarse tarde, o sea, que no es una estructura muy quejica, entonces el perfil es paciente de media edad con algo de actividad, o sea, si tú dices, bueno, piso mal, pero estoy en la oficina, luego no camino y, pues bueno, difícilmente eso te va a generar problemas, pero a poco que camines o qué, y ya si haces algo de actividad deportiva, pues lo normal es que cuando llevas unos cuantos años acumulando, digamos, ese pequeño defecto en tu pisada, es cuando se va a quejar y el quejarse es o que se queja el pie, pues porque tienes una metatarsalgia, que sería un dolor en la zona delante, un dolor en el talón, que suele ser una fácil de implantar, o que se te carguen los gemelos o que tengas un problema en la rodilla, va a depender un poco de, bueno, del resto de cosas, no solo del pie. ¿Cómo podemos saber si pisamos bien? Si caminamos de forma correcta o lo hacemos de una manera que a la larga nos va a producir una lesión en alguna articulación como la rodilla o la cadera. Para responder a eso, solo hay una manera. Se recomienda, por lo menos una vez en la vida, tener un estudio biomecánico plantar. Lo ideal, en este caso, es poder hacer un estudio a nivel diagnóstico en edades tempranas, sobre todo en edades infantiles, en el que somos capaces de influir en la corrección, tanto del pie como de la biomecánica del niño, y sobre todo es una época muy importante porque tenemos la capacidad correctiva sobre posibles anomalías que encontremos tanto en el pie, que es en este caso el principal motor de diagnóstico del estudio, pero en la influencia que tiene sobre todo el pie en estructuras como es la rodilla, la cadera y la espalda, y que a través del crecimiento le podemos dar una buena corrección. Salvo antecedentes prematuros que observe el pediatra o el traumatólogo, la edad ideal para estudiar la pisada es entre los 6 y los 8 años, pero si no se ha hecho, cualquier edad también es buena. El estudio biomecánico no es una única prueba, sino un conjunto de pruebas. Un estudio biomecánico hoy día comprende una serie de test en camilla, hacemos una valoración funcional del individuo en descarga para valorar rangos articulares, balance muscular, posibles asimetrías a nivel de espalda, cadera, y luego hacemos una serie de test tanto en estática como en dinámica para determinar qué tipo de pie y huella tiene en este caso el paciente y luego cómo se comporta en dinámica a la hora de hacer el gesto de la marcha o al ser deportista evaluamos también en el propio gesto deportivo, en la carrera. En esas pruebas se busca definir con exactitud el tipo de pie y el tipo de apoyo que tiene una persona para determinar la influencia que eso va a tener en otras articulaciones. Cómo se comporta el pie en dinámica nos va a permitir identificar anomalías tanto a nivel de tobillo, a nivel de rodilla, a nivel de cadera, incluso de espalda, de tal manera que a través del pie podemos no solo identificar asimetrías, sino poder darles corrección a través del apoyo. Con lo cual hoy día no solo se pone una plantilla para dar corrección por un pie cabo o un pie plano, que es evidente que se necesita, sino por la mejora en este caso de rendimiento o evitar un desgaste acelerado de otras estructuras del cuerpo. En todo caso, la edad y la actividad del paciente serán las que determinen los estudios a realizar y las medidas a adoptar. No es lo mismo tratar a un niño en desarrollo en el que hay capacidad para corregir deficiencias, que tratar a una persona de avanzada edad para la que se buscan tratamientos paliativos. ¿Pero cuáles son las patologías más habituales? Pues bueno, más habituales, si habláramos de pie, serían fascitis plantales y metatarsalgias. Dentro de la metatarsalgia, que es el dolor en esa zona detrás de los dedos, pues ahí entran los neuromas de Morton, que están ahora muy de moda y todo el tipo de patologías, de juanetes, de lo que engloba las deformidades de los dedos. Y después, si tiramos hacia arriba, o sea, el pie donde, en mi opinión, más influye es en las lesiones de rodilla, o sea, lesiones de rodilla laterales, o sea, contropatías, contromaláceas, lesiones de menisco, tiene muchísima importancia, y en las lesiones de cadera también, porque al final, cuando tú generas un desequilibrio en tu pisada, es como que vas acumulando una mini cojera, y esa mini cojera genera que una cadera está recibiendo más carga permanentemente en millones de impactos. Y eso al final acaba generando también situaciones de desgaste, o esa propia simetría hace que tu columna tenga que desviarse para compensar. Entonces, bueno, al final, va a depender un poco de cuál sea tu punto débil, dijéramos, pero tu pisada te puede acabar afectando en muchas cosas. Claro, ¿y los tratamientos más habituales pasan por la rehabilitación, por la ortopedia, por la cirugía, por un compendio, todo esto? Pues bueno, los tratamientos empezamos casi siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, lo menos invasivo, pues habitualmente son, depende un poco de la edad también del paciente. Si es un niño, vamos a apostar mucho por ejercicios en una edad muy temprana, y en nuestro caso, nuestra herramienta de trabajo más habitual son las plantillas. O sea, hacer una plantilla, que es verdad que cuando se habla de plantillas, la gente le viene a la cabeza pues cómo se las han hecho hace muchos años, o alguien pisando en una caja o haciendo un molde de escayola. Bueno, todo esto evoluciona muchísimo y trabajamos con sistemas de precisión, con sensores, con escáneres 3D, con ingenierías que calculan exactamente qué queremos que pase en el pie, fabricaciones muy milimétricas con técnicas como la impresión en 3D. Entonces, bueno, de la plantilla de hoy a lo que usábamos hace 10 o 15 años, ha cambiado mucho, y es verdad que con una plantilla podemos mejorar muchísimas cosas. Cuando eso es insuficiente, pues el paso siguiente pasa a ser quirúrgico, pero intentamos que eso siempre sea el último eslabón. Claro, hablaba de los niños, que son casos especiales, obviamente, están creciendo, su cuerpo está en desarrollo, supongo que se podrán corregir cosas que en los adultos ya no. A los niños, ¿cuáles son las patologías más normales que se suelen ver? Pues bueno, los niños, como muy bien dices, lo más importante es entender que ver un niño pronto es muy estratégico. Desde los 5 hasta los 13, 14 años podemos hacer cosas que realmente son correctivas. Entonces, es muy importante ver a los niños pronto. ¿Qué cosas vemos en los niños? Pues fundamentalmente pies planos, que suele ser lo que a los padres les preocupa más. Cuando eso lo cogemos a tiempo, pues con una pauta de ejercicios, y a veces, no siempre, pero cuando hace falta con una plantilla, corregimos enseguida el pie plano. ¿De qué va esto? Pues de diagnosticar con precisión qué tipo de pie plano tiene el niño. Siempre decimos que lo más importante es el apellido del pie plano. Si es un pie plano flexible, semiflexible o rígido. Si es flexible o semiflexible, que quiere decir que podemos reducirlo, va a ir bien, va a ir bien seguro. Si es rígido, va a ir bien, pero tenemos que hacer otras cosas. No podemos estar mareando la perdiz con plantillas, con cosas durante mucho tiempo porque hay que hacer cosas quirúrgicas pronto. Otro problema habitual en niños es, por ejemplo, que te vengan porque anda de puntillas. Además, aquí habitualmente los padres dicen que tienen la manía de andar de puntillas, como si fuera un mal gesto que ha cogido el niño. En verdad no es así. Es un tema muscular de retracción casi siempre de la polea posterior. O sea, los gemelos, tendón de aquí, les está más tenso y el niño va de puntillas. Entonces hay que encaminar el tratamiento mucho a los estiramientos de esa polea para que eso mejore. Pero nunca es un mal gesto. O sea, el niño no es consciente cómo camina, camina como puede. Y bueno, pues a veces otra cosa muy frecuente es el dolor en el talón, que se llama el síndrome de Sever. En niños que estén entre 10 y 12 años y que hagan deporte, es bastante habitual que acaben cojeando, por ejemplo, de un entrenamiento, un dolor muy agudo en el talón y muchas veces a estos niños se les ha dicho, bueno, si dejas el deporte esto se te pasa. Y es verdad, pero es la peor de las soluciones. Es decir, podemos hacer que siga haciendo deporte y tenemos tratamientos para mejorar eso de una manera muy fácil. Las medidas de corrección mediante plantillas, ejercicios o fisioterapia no son a veces suficientes para paliar algunas patologías de la pisada que requieren, por lo tanto, intervención quirúrgica. Las más habituales, sin duda, son la corrección de juanetes y de dedos en garra. Con el paso de los años, pues muchas veces se produce un hundimiento del arco y los dedos se deforman en garra. En las mujeres, pues condicionado también por el calzado que utilizan con los años, acaban desarrollando juanetes, el famoso aldos valgus. Y es verdad que en una consulta de tobillo y pie, pues la cirugía más frecuente es la cirugía del antepie. La corrección de los juanetes, de los dedos en garra, es muy frecuente. Otra de las cirugías más habituales en el pie es la del neuroma de Morton. El neuroma de Morton se produce por un atrapamiento de un nervio entre la cabeza de los metatarsianos y provoca un dolor súbito, brusco en el paciente, sobre todo cuando va calzado. Y un paciente se descalza para aliviarse. Tiene una corrección sencilla, lo que hacemos es extraer el nervio, la parte del nervio que está engrosado y eso le quita el dolor. Muchas veces se asocia a pacientes con metatarsalgias, en los cuales se produce una sobrecarga de la cabeza de los metatarsianos y acaban comprimiendo este nervio. La rotura del quinto metatarsiano, que normalmente solo se interviene en deportistas de élite, daños en el cartílago del tobillo y rotura del tendón de Aquiles son lesiones también frecuentes que suelen requerir cirugía. Eso sí, siempre va a depender de la edad y de la actividad del paciente. Por ponerte un ejemplo, la rotura del tendón de Aquiles en un niño es rarísima, no lo vemos nunca. Es una patología más de personas de mediana edad que siguen haciendo deporte con cierta explosividad y que a veces no calientan adecuadamente. Y si es un paciente que todavía es activo, la solución es quirúrgica. Si nos ocurre en un paciente que ya es muy mayor y que no hace prácticamente actividad, podríamos plantearnos otro tipo de solución, un tratamiento conservador con un yeso, que no lo haríamos en un paciente todavía físicamente activo. Lo mismo ocurre con lesiones del cartílago. Uno puede tener una lesión en el cartílago, en el tobillo, que para una vida normal no le genera problemas y sin embargo si uno hace una actividad deportiva puede ser limitante y precisar cirugía. Algo tan común como los pies planos normalmente no requiere intervención del cirujano, aunque en ocasiones hay que recurrir a ello. Solo si son sintomáticos y no toleran las plantillas, entonces realizamos la corrección quirúrgica. También vemos pacientes que han tenido pies planos toda la vida y que cuando llegan a la edad adulta empieza a fallar un tendón, que es el tendón tibial posterior y en ese momento el pie colapsa, se hunde y también pueden requerir cirugía. Dan gente más mayor que llevan toda la vida con el pie plano sin síntomas pero que acaba dando problemas. Y es que los pies son probablemente la parte del cuerpo que más trabaja a lo largo de la vida. De media, una persona de 70 años habrá dado unos 166 millones de pasos y habrá recorrido 115.000 kilómetros, casi tres vueltas al mundo. Ahora mismo, pues muchísima gente sale a correr, un poco por iniciativa propia, sin a lo mejor tener técnicas correctas y tal. Esto, toda esta moda positiva de hacer deporte, también está impactando en el número de consultas. Sí, muchísimo. De hecho, pues no te sabría decir con precisión pero seguramente la mitad más o menos de nuestro volumen de pacientes esté en el grupo de corredores amateurs, que es gente que empieza a correr, a veces con media edad, sin haber hecho mucho deporte previo. Pero es verdad que yo, en mi opinión, hay dos cosas que si tú vas a empezar a correr tendrías que tener muy bien miradas. Por orden de importancia, la primera, tu corazón, o sea, es decir, tener un reconocimiento médico que te digan si puedes hacer ese esfuerzo o no. Estamos viendo cada fin de semana de carreras de estas multitudinarias, vemos que pasan cosas, o sea, pasan cosas pues porque posiblemente hay personas que no están preparadas para ese nivel de esfuerzo. Y la segunda cosa, que es menos importante, pero que es mi campo y para mí sí es importante, es como pisas. Porque un corredor va a repetir millones de veces ese gesto. Cuando tú caminas metes el doble de tu peso en el pie que apoya, cuando corres metes cuatro o cinco veces tu peso en el pie que apoya. Entonces una persona que pese 70 kilos, pues imagínate que está metiendo eso multiplicado por cuatro o por cinco en cada paso. Entonces es suficiente carga para que si lo haces mal te vas a lesionar. Te vas a lesionar muscularmente, te vas a lesionar la rodilla. ¿Y diría que correr es el deporte que más lesiones de este tipo provoca o hay otros? Hombre, si pensamos en clave de pie, yo que me dedico muy profesionalmente al mundo del fútbol, posiblemente el deporte que más castiga al pie es el fútbol. El fútbol por varios motivos, porque vas con una bota de fútbol, la bota lleva unos tacos que ya te generan unos picos de carga en el apoyo importantes. Estás dando patadas a un objeto muy duro que es el balón, tienes pisotones, la horma es una horma de un calzado muy apretado. Entonces, posiblemente de cara al pie el fútbol sea de los más lesivos. Por volumen, pues posiblemente el running que está tan de moda sea el que más lesiones genera, pero porque corre muchísima gente y todavía es una moda creciente. Los pies son blanco fácil de fracturas y no necesariamente por un traumatismo fuerte que rompe o astilla un hueso, sino que son comunes las fracturas por estrés, es decir, por fatiga o agotamiento del propio hueso. En estos casos no hay un traumatismo, simplemente el hueso, la resistencia del hueso se vence por microtraumatismos repetidos. Este tipo de fracturas se describieron ya en el siglo XIX en los soldados y ahora son más frecuentes en deportistas por solicitaciones mecánicas de repetición. Se suelen dar en casi todos los deportes, excepto ciclismo y natación y casi siempre son más frecuentes en los deportes de resistencia, como las carreras de fondo. En esos deportes el pie, que soporta mucha carga y hace cientos de miles de veces el mismo movimiento, es uno de los puntos del cuerpo con más riesgo de sufrir este tipo de fracturas, especialmente en mujeres. De hecho, aunque se describieron inicialmente en soldados varones en el siglo XIX, se ha descrito el síndrome de la atleta femenina, aunque suene algo redundante la atleta femenina, que es un síndrome en el que se ven tres factores. Un factor es una menor densidad ósea y huesos más estrechos que los varones, unos trastornos menstruales que pueden llegar incluso a la menorrea y sobre todo un mal aporte energético, un mal aporte calórico. Estos tres factores juntos o por separado hacen que muchos deportistas, sobre todo deportistas de alta intensidad, puedan sufrir este tipo de fracturas. La fractura por estrés más común en el pie es la del segundo metatarsiano, ya que suele ser el dedo más largo y el que está sometido a mayor carga durante actividades como la carrera. No obstante, cualquiera de los metatarsianos puede sufrir este tipo de fractura que, si no se trata bien, puede progresar. En algunos casos hay que inmovilizar durante cuatro o seis semanas, pero no siempre tiene que ser un reposo absoluto, sino dejar a nuestro paciente que haga una actividad no dolorosa. Es verdad que hay algunas localizaciones, como la base del quinto metatarsiano, del último hueso largo del pie, o el cuello del fémur, o la cresta anterior de la tibia, en las cuales estas fracturas tienen mayor riesgo de provocarse o convertirse en una fractura normal, vamos a decirlo así, y en esos casos sí que conviene enclavarlas, hacer una cirugía metiéndoles un clavo por dentro de esos huesos largos para evitar que la fractura progrese y para lograr la curación. Todas las fracturas por estrés tienen algo en común, no son fáciles de diagnosticar. Hemos dicho que no hay traumatismo y el paciente lo único que empieza a notar es un dolor agudo muy localizado, que cuando reposa el dolor cede. Eso nos lleva a errar en el diagnóstico con cierta frecuencia, pensamos que son tendinitis, sobrecargas musculares, y además inicialmente en la radiografía son fracturas que pasan desapercibidas. Y es al cabo de dos o tres semanas donde en algunas localizaciones, no en todas, podemos ver pequeñas líneas de fracturas o callos de fracturas, como una capa de cebolla o un engrosamiento del hueso, que incluso nos puede confundir con una infección del hueso o con un tumor si no sospechamos en el entorno clínico de nuestro paciente que ha podido tener una fractura de estrés. El diagnóstico, por lo tanto, se basa en la sospecha, valorando qué deporte hace el paciente y si existe una posible sobrecarga en el entrenamiento. En ese caso, aunque la radiografía no desvele la fractura, hay que practicar otras pruebas como la resonancia magnética y salir así de dudas. Y ya para finalizar, y casi volviendo un poco al principio, cuando una persona tiene algún dolor articular, cadera, rodillas, tobillo, ¿debe mirar un poco qué está pasando en sus pies? Yo creo que para todas las personas, por lo menos una vez en su vida, deberían ver si su forma de pisar tiene algo que ver con una lesión que está teniendo o con una lesión futura, que es lo más importante. O sea, es decir, ya cuando acumulas bastante experiencia, ves a alguien andar y ya casi puedes predecir sin bola de cristal lo que le va a pasar. Es decir, mira, se va a quedar sin rodilla en la parte externa, pues porque es que esa forma de pisar es tan evidente que va a pasar eso, entonces podemos hacer cosas preventivas y podemos hacer cosas para que la propia lesión que ya tienes la mejoremos. Pero yo creo que este campo, que conforme lo hacemos mejor, hay más tecnología y mejores resultados, cada vez la gente lo va a interiorizar y sobre todo en el mundo del deporte como una cosa bastante básica. Como ocurre en otras tantas especialidades, la tecnología ha impulsado importantes avances en el estudio de la pisada en la última década, tanto para tratar lesiones como para prevenir otras propias del deporte o del desgaste de las articulaciones con la edad. Ahora sí, hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos atendido y ya saben que les emplazamos a un nuevo diagnóstico dentro de 7 días. Como siempre, volveremos entonces con ustedes con un nuevo tema de salud contado desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, un saludo. Gracias por ver el video.